Un hombre de la tercera edad perdió la vida al ser atropellado por un vehículo de características desconocidas. Esto cuando el sucedicho intentó cruzar la carretera Morelia-Salamanca a la altura de la colonia Los Ángeles. Los hechos se registraron durante la madrugada del sábado en los límites de la ciudad de Morelia de Tarímbaro, donde algunos automovilistas, al ver el cuerpo inerte sobre la carpeta asfáltica, solicitaron el apoyo de paramédicos y policías. Por lo anterior, al sitio de mención llegaron los socorristas, quienes confirmaron la muerte de un hombre de entre 60 y 70 años, mismo que presentaba múltiples heridas tras ser embestido por un automotor sin que fuera identificado en el lugar de los hechos. El área de intervención fue acordonada por los uniformados. Minutos después arribó el personal de la Unidad de Atención Temprana dependiente de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos realizaron el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Servicio Médico Forense en espera de que sea identificado por sus deudos. Al momento se desconocen mayores características del vehículo responsable, ya que se dio a la fuga para evitar ser detenido por las autoridades. Informa para Rechando 13, Javier Magaña.